Este amor se ha quedado atrás, ya no quiere volver otra vez contigo Que seas muy feliz, que te vaya bien, que te bendiga Dios si encuentras tu camino Amor, si así lo quieres tú, de aquel fuego de amor solo cenizas quedan De aquel árbol que ardió, de todo aquel amor, ahora todo se quema Si así lo quieres tú, ya no podrás volver a remediar mi pena Chiquitita Ahora yo, me encuentro solo y triste por aquel amor que un día tú me dejaste Una herida mortal, en el corazón, cuando me traicionaste Amor, si así lo quieres tú, de aquel fuego de amor solo cenizas quedan De aquel árbol que ardió, de todo aquel amor, ahora todo se quema Si así lo quieres tú, ya no podrás volver a remediar mi pena Amor, si así lo quieres tú, de aquel fuego de amor solo cenizas quedan De aquel árbol que ardió, de todo aquel amor, ahora todo se lleva Si así lo quieres tú, ya no podrás volver a remediar mi pena Música 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 Música